En el Centro de Santiago Inmobiliaria Cresal, donde están los mejores inmuebles, expertos en intermediación inmobiliaria, tenemos al cliente para su propiedad. Visítenos en el Centro de Santiago, calle General Pardiñas 20 Bajo, teléfono 981 590 152 o visite nuestra página web www.inmobiliariacresal.com www.inmobiliacresal.com El programa de hoy, nuestro invitado, es el compositor Juan Durán. En el Centro de Santiago Inmobiliaria Cresal, donde están los mejores inmobiliaria, tenemos al cliente para su propiedad. En tu decisión de ser músico. Pues influyó hasta el punto en que yo digo que yo no tomé la decisión de ser músico, es decir, la música me escogió a mí de alguna manera. De hecho, los tres hermanos, los tres hijos que tuvieron mis padres, los tres nos hemos dedicado a la música y nos dedicamos a la música y ahora ya hay nietos, ya hay sobrinos. Es una vivencia que se imbrica entre lo emocional y lo familiar y las experiencias que recuerdas de niño, pues de estar al lado del piano acompañando a mi padre, cantando y compartiéndole escuchar los discos que eran, no sé, donde el piano era un punto de encuentro en casa. Y bueno, todo eso te marca desde niño, porque sabes un poco la historia como fue, que ya mis padres habían conocido como aficionados, porque aquella época, en los años 40 y 50, como decía la canción, malos tiempos para la lírica. Pero ellos practicaban la música como afición y se conocieron con el García Barbón en Vigo, haciendo una zarzuela, mamá cantaba en el coro, papá cantaba de barítono solista y parece que todo eso marca el devenir de una familia y de una historia. Claro que sí. Además, compartes tu vida con una fantástica compositora y musicóloga, Margarita Viso, ¿no? Sí, eso es el encuentro. Además, es una historia muy bonita de amor también, ¿no? Sí, porque claro, nos conocimos ya como compañeros en el conservatorio y fue toda una trayectoria de vida y al final, pues compartimos la misma vida y compartimos los mismos intereses, que eso para una pareja es maravilloso, claro, porque tenemos pasiones compartidas y tenemos grandes discrepancias. Bueno, pero eso todo el mundo, ¿no? Ella es poco de Debussy o poco de Ravel y yo soy más de Maler y cosas. Que sea aburridísimo también, ¿no? Bueno, finalizando estos estudios musicales, comienzas un periodo de actividad pianística centrado fundamentalmente en el ámbito del acompañamiento y la música de cámara. ¿Cómo recuerdas esta época de tu vida? Pues enriquecedora porque es la etapa en la que terminas en el conservatorio, estás muy en dedos, yo hice mi carrera de piano, pero era consciente de que no tenía la naturaleza, no estaba hecho para salir a tocar el piano. En público yo solo, cosa que nunca hice, siempre entendí que podía hacer un papel importante como acompañante y así hice mucha música de cámara y sobre todo acompañamiento vocal, que ya traía esa experiencia de mi casa, de acompañar a mi padre, a mi hermana. Y me gustó siempre hacer música de cámara porque hay una relación de valores sociales, de reparto de roles, o sea, ahora que tanto hablamos de la educación en valores, pues te sorprende que cuando vas a ver todas estas cuestiones de algo que es saludable, que es positivo, que interrelacionas, que repartes las tareas, los roles, y lo disfruté muchísimo. Pero bueno, fue una etapa que después se acabó porque yo no puedes hacer todo y me centré mucho más en la composición. A finales del décado de los 80 comiste esta actividad docente que te llevará a ser inspector de educación. A tu juicio, ¿cómo se encuentra la formación musical en España y particularmente en Galicia? Pues yo digo como decía Sinopoli, el gran Sinopoli, que decía que él tenía una visión como los griegos, una visión pesimista del mundo, pero una actitud optimista de acción. Entonces, bueno, esto puedes ver el vaso medio lleno, medio vacío. Yo que ya tengo unos años y viví lo que era la formación, lo que eran los conservatorios hace 50 años, tengo que decir que satisfactoriamente no se parecen en nada a lo que... Siempre ha habido grandes profesores y ha habido... Pero lo que no había era medios. Los conservatorios estaban fuera del sistema educativo, malvivían, el profesorado tenía que hacer otras cosas para poder mantenerse. Era una situación que no tiene nada que ver con la de hoy, donde hay conservatorios estatales, donde las matrículas son bajísimas, los profesores están bien pagados, se accede por pruebas, por concurso-posición, en fin. Hay un currículo, hay convalidaciones con los estudios del bachillerato y de la secundaria. Se va reconociendo la enseñanza superior como una enseñanza verdaderamente superior. Entonces, yo creo que vamos siempre a más. En general, yo creo que en educación siempre hemos ido a mejor. También si comparáramos a la educación obligatoria, también hablaríamos de que estamos mucho mejor. Eso sí, hay que decir. Siempre ha habido grandes maestros. En todas las épocas y en épocas a lo mejor de miseria. Como estaba la Unión Soviética antes de la caída del Muro de Berlín, sin embargo, mantenían una tradición de grandísimos profesores. Entonces, yo lo veo con optimismo. En el año 1987 fundas con seis otros autores gallegos la Asociación Gallega de Compositores. ¿Cuáles son los objetivos de esta entidad y qué actividades y logros destacarías como más relevantes? Pues la Asociación Gallega de Compositores nació porque tenemos siempre una necesidad de poner en valor la música constantemente. Es decir, hay como el compositor o el intérprete, a la vez que está haciendo un trabajo artístico, hay como una intención siempre didáctica, de divulgar, de difundir. Hay un elemento de decir, pues vamos a poner en relieve estos autores. Por ejemplo, ahora estamos con las compositoras. Pues está muy bien, porque desgraciadamente, por ejemplo, está de moda o está más o menos... Bueno, pero aprovechamos la ocasión efectivamente para defender un corpus de música que desconocemos. ¿Qué pasa? Que la música gallega, claro, normal, se lo come todo, dicho de una manera muy coloquial, pues los grandes compositores centroeuropeos de toda la vida. Es decir, pero además de programar a Brahms y a Beethoven, pues hay que programar a Chané y a Andrés Gaos y a Marcial de la Daliz y a José Valdomir y también a los que estamos escribiendo música en la actualidad. Entonces la Asociación nació por esa necesidad de poner en valor los compositores históricos gallegos y los actuales. Y con esa idea de asociacionismo y de defensa. Se ha ido dando pasos. Yo creo que ahora, por ejemplo, hemos conseguido que a día de hoy una orquesta institucional gallega, como puede ser la Real Filarmonía o la Sinfónica de Galicia, tiene perfectamente claro que en la programación tienen que incluir compositores gallegos, vivos o muertos, históricos o actuales, pero que forman parte, tienen que formar parte de la cultura viva del país. ¿Y cuántos miembros en la actualidad? Hay más de 30. Más de 30. ¿Tú eres el presidente? Fui, no. Pero he estado siempre en la junta directiva, siempre al final. Pero estuve un tiempo, sí. Bueno, centremos en tu amplísima y exitosa actividad compositiva, formada por música de cámara, vocal, escénica y sinfónica. En cuanto a la música de cámara, tus creaciones presentan un amplísimo número de combinaciones instrumentales, y en ellas se aprecia un interés por un instrumento relativamente reciente y generalmente asociado a la música de jazz, que es el saxofón. ¿Hay alguna razón para esto? Sí. Pues a veces las razones son curiosas y son a veces hasta extramusicales. Me viene a la mente cuando Mozart, en el último momento de su vida, contacta con un clarinetista en Viena y escribe el maravilloso conceito para clarineti, y el quinteto de clarineti y cuerda. Pero mira, lo mío fue más fácil, más sencillo. Yo tenía unos compañeros en el conservatorio, en mi etapa de profesor, que fueron diez años, que tienen nombre y apellidos, que eran Natalia Lamas y Narciso Pillo, y los dos hacían un dúo de saxo y piano. Y me pidieron una obra, y funcionó muy bien, después me pidieron otra y me pidieron hasta tres obras. Y al cabo del tiempo, ellos tuvieron unos alumnos, a su vez, porque hicieron una escuela importante, y escribí otras dos obras más para los que fueron después alumnos de ellos. Total, que acabé con un corpus de cinco obras, que además se grabaron en disco, porque daban para hacer un disco de la integral de saxo y piano. Pero fue puramente circunstancia, no toco el saxofón, y hay, bueno, un instrumento maravilloso, pero como tantos otros. Tienes un cuarteto incluso de saxofones. También, ya veo que lo conoces todo bien. Bueno, en relación con tus obras vocales, tienes un papel preponderante el iz, ya que has musicalizado numerosos poemas en diversas lenguas, castellano, gallego, portugués, italiano, francés. ¿Qué puedes comentarnos al respecto? Bueno, yo soy un amante loco de la poesía. De hecho, tuve un momento ahí cuando tuve que decidir, y tomé la decisión de a qué me dedicaba, porque la decisión de dedicarse a la música nunca fue fácil, y en aquellos tiempos aún era más complicada que hoy. Y sentí, bueno, pena por dejar el mundo de la literatura, porque, de hecho, nunca lo he confesado, creo que va a ser la primera vez que lo digo, pero hasta hice mis pinitos escribiendo poesía, supongo que como cualquier adolescente. ¿Quién no es musicalizado? ¿Quién no es musicalizado? Y funcionaba. Schoenberg era pintor y, bueno, pero con la literatura la relación es muchísimo más estrecha, porque todo lo que se origina alrededor de canción, cantata, ópera, es decir, la vinculación del texto, de la historia, de la narración o de la poesía con la música, es un maridaje, como se dice ahora, perfecto. Yo, de hecho, cuando ingresé a la Relaca de Bellas Artes, mi discurso versó sobre la canción como esencia pura del arte musical. Yo me basé en un detalle nada más, y es que desde una canción del Renacimiento ahora, el formato en cinco siglos, el formato no cambió en esencia. Es decir, un texto que se le pone música con la idea de extraer la música que tiene. Esto lo decía cuando se grabaron para Música en Compostela el tríptico rosaliano, que fue una experiencia muy bonita este año con Música en Compostela, y comentaba esto, que como Miguel Ángel, que extraía la escultura de la piedra, pues el compositor extrae la música de dentro del poema, de la musicalidad que tiene el poema. Y he disfrutado y sigo disfrutando. Yo creo que es lo que más tengo en mi catálogo, son canciones para los cipianos. Pero tu actividad compositiva vocal no se limita a Liz. En el año 2001 esténas la cantata Cantiga Finisterrae, con enorme éxito de público y crítica. ¿Qué supuso para ti esta obra en tu trayectoria profesional? Pues como me dijo una persona ese día, que fue, vamos a conmemorar ahora el 20 aniversario, fue el 31 de octubre del año 2001, pues me hice mayor ese día. Pero claro, yo lo cuento y es fácil, se entiende. Yo tenía 38 años cuando me llaman al despacho de José Luis Menda Romeo, que era el concejal de cultura del Concello de la Coruña, en la época de Paco Baza, como alcalde. Era un hombre, es un melómano de la música. Y me llaman para encargarme una cantata que iba a celebrar el cambio del milenio, con un poema hecho para la ocasión por Miguel Ancho Fernández Bello, y que iba a tener a mi disposición la Orquesta Sinfónica de Galicia, el coro y dos solistas. Yo tenía 38 años en ese momento y lo vi clarísimo, dije, esta ocasión la tengo que aprovechar como sea. Y le dediqué muchas horas de trabajo a esa obra. Puse mucha ilusión porque era la primera vez que yo me enfrentaba a una obra sinfónico-coral. Yo había hecho alguna cosita de orquesta muy limitada, por orquesta de cuerda, había hecho mucha música de cámara. Es decir, el taller del compositor ya lo había experimentado. Había escrito para pequeñas formaciones, para cuarteto de cuerda, quinteto de viento. Y era el momento de coger todo aquello y volcarlo en una obra grande, era más de media hora de música, y funcionó muy bien, la obra gustó muchísimo. Se volvió a repetir en el 2008, ya con la orquesta grande, con el coro de cámara del Palau, la grabó Víctor Pablo, las dos veces. Luego se hicieron números aislados, hay un área, o límite increado del mundo, que la grabó Cristina Gallardo. Ombas, bueno, se cantó, se hizo aquí en el Chacobé en el 2010, con la Refrarmonía, en fin. Tuvo su recorrido la obra. O sea, me fue un punto de inflexión en tu carrera. Sí, sí. Recientemente, en mayo del 21, has estrenado también, con enorme éxito, otra cantata, Crisol, una composición a la que fundes, armonías a las culturas cristiana, judía y musulmana. Esta fue, ¿no?, en el Auditorio Nacional. En el Auditorio Nacional, con Víctor Pablo y la... Y la orquesta de... De la Comunidad de Madrid. De la Comunidad de Madrid. A ver, la relación que se estableció con Víctor Pablo fue muy estrecha, porque él estuvo de director titular en Coruña muchos años, y el otro día echábamos la cuenta, y me parece que creo que soy el compositor español que más obras le ha... Él había dirigido mucha García Abril, y dice, creo que ya te ha dirigido más que Antón, me decía. Y yo he hecho la cuenta, son diez obras que ya me ha hecho. Y... Y... Bueno, pues fue idea de él, además, esta obra, de hacer una obra que... Yo soy muy ecléctico, y me gusta jugar con distintos formatos y distintas fuentes. En este caso era coger música con sabor hebreo-judío, música musulmana y música cristiana, y fundirlas para que al final las tres confluían en una única sonoridad. Y... Y funcionó bien, funcionó bien. Y... Bueno, ha sido otro... Usaste textos del cántico de las criaturas de San Francisco de Asís, ¿verdad? Sí, 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 efectivamente. Y el cadós, el cántico de... De los judíos y los hebreos. De los hebreos, y el tala de... Alba Dú, Alba Dú, Alaina de los musulmanes. Sí, sí, sí. Bueno, en el ámbito de la música escénica, háblanos de O Orame. Una ópera en un solo acto, con texto de Manuel Lobrenzo, premiada por la crítica gallega en el año 2009. Pues fue una aventura bonita. Yo estaba reconstruyendo con Margarita, estuvimos, fue un proceso importante, estuvimos reconstruyendo la ópera Inés Evianca de Adaliz. Nos llevó dos años. Y durante ese tiempo, eso fue como en el 2002, 2003, yo pensé, ¿por qué no hacer yo una ópera? No, solo reconstruir una ópera de un compositor histórico. Y actué, yo creo que de una manera bastante inteligente, porque fui a uno de los que se consideran el padre del teatro gallego actual, que es Manuel Lobrenzo, Premio Nacional de Teatro. Muy conocido, porque ha sido actora, dramaturgo, profesor. Y buscar un formato que fuera posible. Porque claro, tú le vas a un empresario con una ópera de cuatro actos, de dos horas y media, con doce solistas, coro y una orquesta grande. Y bueno, pues igual, hay un compositor español importante que tiene 16 óperas sin estrenar en un cajón. Entonces, y solo estrenó una en toda su vida, Josep Soler, porque esto es del dominio público. El propio García Abril siempre se quejó de que no estrenó más que una ópera, ¿no? Divinas palabras. Y entonces yo hice un formato de una ópera de cámara, con quince músicos, dos cantantes, dos bailarines, que fuera posible. Y se representó. Y claro, de repente cobró mucho eco el hecho mediático de que hacía más de 80 años que no se estrenaba una ópera en Galicia. Y eso tuvo su importancia para el mundo de la cultura. Y fue un momento importante. Para mí fue una experiencia importante también. Pero era un paso más en la riqueza de los géneros, en enriquecer mi catálogo compositivo con un género que yo no había abordado nunca. Y en eso también es muy curioso de, me gusta, picotear en todas las salsas, como se dice ahora. Fue un éxito enorme. Sí, sí. La obra funcionó muy bien. De hecho, después se hizo en Oxford. Aquí, como cantante, participó tu hermana, me parece, ¿verdad? Sí, sí. Carmen Durán. Carmen Durán y Javier Franco. Javier Franco. Era toda una producción de artistas gallegos. Todo. Y fue interpretada por el grupo instrumental siglo XX. Un grupo que tú, además, ha hecho más cosas, ¿no? Sí. Esto es Florian Blasi, que es un emprendedor, es un violinista que lleva aquí 25 años desde que se creó la Sinfónica de Galicia. Y él ha dinamizado muchísimo todo el ámbito de la música contemporánea en Galicia. Y tiene, yo creo que más de 100 estrenos de obras. Y entonces, contamos con él para el estreno. Es un grupo formado por los atriles de la Sinfónica de Galicia. De la Sinfónica de Galicia. Sí, 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 sí. Bueno, en el marco de la música sinfónica, estrenaste en el 2012 con una extraordinaria acogida de público y crítica, Alborada de Noite y de Luz. Una suite orquestal que sugiere temas populares tan conocidos como la Muñada de Chantada o de la Sombra. Y que fue manifestada y interpretada por la Sinfónica de Galicia y el Orfeón de Donostiarra. ¿Cómo recuerda este estreno? Muy bien. Muy bien. Muy bien. El Orfeón de Donostiarra era un lujo asiático, ¿no? Y, a ver, disponer de... Te da un plus. De hecho, yo sabía que iba a ser Orfeón de Donostiarra. Porque Vítor Pablo ya me lo había dicho. Por eso, la experiencia de combinar temas gallegos y darles una vestimenta sinfónica potente, para mí fue una cosa que me marcó desde hace muchos años. O sea, no quiero decir, que se me entienda, que la música gallega no estaba dignificada. Por supuesto que lo está y es maravillosa. Pero cuando una obra es... Cuando el material es bueno, pues tiene que ser susceptible de que tú lo puedas revestir y hacer otras lecturas. Vestirlo con otro ropaje. Negras Sombra siempre será un acierto de música maravillosa de lo que hizo Montes con el texto de Rosalía. Y encontrar esa magia cuando esa fusión, cuando efectivamente extrajo toda la música que había en el poema y fue capaz de crear una canción eterna. Pero no seré el primero que le da una lectura, un revestimiento. ¿Qué pasa? Que en el mundo, incluso en el pop, pues han hecho muchas versiones. Pero a mí me faltaba una visión sinfónica. Entiendo. Donde, si tenemos unas orquestas y unos medios como tenemos, pues poder utilizarlos sin caer en manierismos ni en vulgaridades, porque en estas cosas hay que tener cuidado. Sino que fuera como para poner en valor y dar a entender de alguna manera para todos que nuestro material es tan bueno que es susceptible de ser transformado en un peldaño superior. Digo en un peldaño superior, pero que se me entienda. Hablo de dimensión de sonido. Es decir, los cuadros de una exposición de Mussorgsky son una obra maravillosa para piano. Pero cuando Rabel la coge y la convierte en una obra sinfónica, están las dos. Tú puedes escuchar los cuadros de una exposición en versión de piano y la versión de orquesta. Una no quita la otra. Pero que tengas esa posibilidad, le da mayor perspectiva, mayor amplitud. Pero también lo hiciste en la Suiza Sinfónica, en la Cervantina. También, efectivamente. Son hermanas gemelas. Pero ahí fueron con temas populares españoles. Españoles, especialmente. Las folias de España. De la Cervantes, ¿no? Sí, sí. Yo me acuerdo, por ejemplo, en Madrid, claro, eran temas que están muy arraigados, quizá más por Madrid que aquí. Y estaba José Luis García del Gusto, que hizo las notas del programa de Manu, y estaba encantado, porque es un hombre que lleva toda la vida escuchando la fantasía de mudar en la guitarra y de repente escucharlo a medio de una orquesta sinfónica le pareció maravilloso. Y a mí me parece que hay que hacerlo. Es una nueva lectura. Y por mi parte, a mí me permite también poner mi oficio en valor. O sea, poner mi oficio a disposición de la música. No son temas propios. Y en ese sentido, no tengo que cuestionar el material. El material ya existe. Yo lo que hago es tratar de ponerlo en valor con otra lectura. Con otra lectura, efectivamente. Bueno, esto se estrenó en Madrid, por la Orquesta de la Cura de Madrid, ¿verdad? Sí, con Vitor Pablo también. Y la Suiza Infónica de Cervantes. Bueno, tu compromiso con la música gallega quedaba de manifiesto en la recuperación de obras de nuestro patrimonio histórico, reconstruyendo lo que dices ahora y orquestándolas, ¿no? Muchas gracias, pues, de Juan Montes. En fin, esta es una labor que es evidente que hay que reconocértela porque está ahí. En el 2018 se graba por primera vez música gallega en el prestigioso sábado discográfico Doge Gramozo. Y las dos piezas elegidas serán Arlos Tuyos, para Virá, Suntamín y Lela, ¿no? También, sí, y Lela. ¿Qué recuerda de esta experiencia? Hombre, muy gratificante. Polina Garanza, además. Polina Garanza, muy gratificante. Pues, viene de este... Nace de esta misma actitud mía, ¿no? De una canción como el Bailaba la cara Galopín. Bueno, tiene... Se le conoce por muchas maneras. Vosso Galoco, Madre, Galopín. Sí. El... Que parece, pues, eso. La canción de cantar después de comer, ¿no? Pues esa canción podía tener una potencia sonora, como la tiene, con una orquesta detrás muy potente. Ella la cantó por primera vez en un concierto de Amigos de la Ópera en Coruña, de un fin de fiesta, que se le cayó el teatro. Claro, porque tú estás una cantante que canta, una extranjera, que canta en un gallego perfecto, con esa técnica, con esa emisión y puesta al servicio de una... Claro, es cierto que yo, tanto esa como Lela, las revestí de elementos que para un cantante lírico eran importantes. Una tesitura alta, pasajes de lucimiento, agudo, y todo lo que se espera para que un cantante se luzca, ¿no? Y a ella le gustaron tanto que cuando llegó el momento hizo un disco, Sol y Vida, se titula, el disco que grabó en Dois Gramophone, e integró canciones de distintas culturas. Por cierto, ahí había, desde arreglos que le había hecho su marido, Michael Crichton, el director de la Filharmonica de Gran Canaria, Gallardo del Rey, el guitarrista, le hizo arreglos para ese disco de unas canciones. Entonces, era un disco muy variopinto, desde El día que me quieras, Brasil, La Llorona, canciones mexicanas, canciones argentinas, canciones... Y de ahí, las dos únicas gallegas. Y bueno, voy a sacar pecho. La primera vez que se grabó música gallega en Dois Gramophone. Pues sí, pues sí. Bueno, recientemente ha sido designado para componer la música de la apertura de la Puerta Santa, el año Jacobeo, 2021-2022, porque creo que al final se ha prolongado, ¿no? ¿Qué supuso para ti este singular encargo? Pues mira, eso está bien que me lo recuerdes, porque tengo que hacer todavía la música para el cierre de la Puerta Santa. El compromiso implicaba la de la apertura y la del cierre. Yo ya tuve un poco la experiencia a nivel litúrgico en el 2010, cuando vino Benedito XVI, también había hecho una pieza para aquella ocasión. Y esta vez hice más música. Hice una obra para coro y órgano. Bien, lo que pasa que... A ver, fue la pandemia también. Fueron circunstancias complicadas para... Y sabes, el tema de la catedral tiene un componente físico complicado, porque el coro arriba, el órgano, abajo, las procesiones... Fue complicado para articular todo. Llevaba un quinteto de metal que estaba en el exterior, después la procesión. Cuando tenían que entrar al bolsonado, coordinar aquello es complicado, muy complicado. Pero funcionó bien. A ver, cuando haces una música de carácter funcional, la música tiene ese elemento también. Y está muy bien que lo tenga. Y agradezco, porque esto fue un encargo de la Fundación Catedral de Santiago, que tuviera la sensibilidad. Porque yo creo que deberíamos recuperar... Pues... Mira tú por dónde salgo. Pues desde cuando se había un natalicio importante en el Cielo Hijo del Rey, se le escribía, venía el compositor a escribir la música para la oda, para el nacimiento, la música para un funeral, la música para una fiesta, para una ceremonia. Tantas obras que disfrutamos ahora y que fueron creadas con una función determinada. Aida fue escrita para el canal de Suez, para inaugurar el canal de Suez. Entonces, ¿por qué no? Primero, es una ocasión para que los compositores tengamos trabajo y tengamos la oportunidad de expresarnos musicalmente, que es lo que queremos hacer. Es una manera de mantener viva y es que el compositor tiene que plegarse a las circunstancias. Igual que tuve que plegarme, pues que si la procesión, que si entraban en la catedral, que si el órgano... En fin, yo reivindico ese elemento funcional de la música, al margen de la creación abstracta puramente, sino que esté asociada. Pues toma de posesión de un presidente, ¿por qué no? Que no se escribe una obra y se estreme para la ocasión. Me parecería algo muy saludable. Eres académico de número de la Real Academia Gallega de Bellas Artes, tu auditoría profesional está llena de reconocimientos y premios. Premio de la Crítica en el año 2009, premio de la Cultura Gallega en el año 2013, premio de Reina Sofía de Composición en el año 2018. ¿De cuál de ellos te sientes más satisfecho? Evidentemente, para mí, del premio Reina Sofía de Composición 2018. Fue muy bonito toda esa experiencia. Primero porque no he tenido ningún reparo, evidentemente, en decirlo. Yo era la tercera vez que me presentaba. Cuando tú vas a un concurso de composición, no es como un concurso de interpretación que se sabe quién está tocando, quién no se te da un primer premio. En los de composición se abre el sobre del ganador y no sabemos quién más se ha presentado. Ahí se presentan como 50 aspirantes todos los años, un premio anual. Y yo era la tercera vez en un plazo como de seis años. Podía haber no salido, porque son muchos, es un único premio, el jurado, al final, pues esa decisión. Y en el arte siempre hay un elemento que es difícilmente objetivable. Hay elementos objetivables, pero hay una parte en que... En fin, entonces, ¿qué ocurre? Que, bueno, pues tuve la fortuna, tuve la suerte. Y a partir de ahí, pues todo lo que ocurrió fue maravilloso. Claro, pues que, aparte que está muy bien dotado económicamente. Estuve en el Palacio de la Zarzuela con la reina cuando me lo entregó. La obra del estreno Miguel Ángel Gómez Martínez, que es un maravilloso director, la orquestaria de televisión española, los ensayos. Fueron días muy bonitos, la verdad que sí, que fue muy bonito. Bueno, háblanos de tu ballet sinfónico, de reciente estreno, Gildegard, y de tus proyectos más inmediatos. Pues Gildegard ha sido una experiencia muy satisfactoria. Con Paul Daniel era la primera vez que me dirigía una obra. Y yo había trabajado mucho con directores de la Real Filarmonía, pero no había trabajado con él. Y fue una versión magnífica por parte de la orquesta y del director. La acogida del público fue muy buena, hubo mucho calor. Yo creo que estas cosas, hay un termostato ahí que lo percibes. De hecho, ahora van las críticas muy bien. Y yo ahora estoy intentando pasar a la segunda fase, que lo dije públicamente, que es que esa música sirva de base para hacer un ballet. Esto es un poco como lo que pasó con Aram en el 2008. Es decir, es probar un género nuevo, una experiencia nueva. Donde además, que yo sepa, no tenemos antecedentes en Galicia, de un ballet. Con una historia que tiene que ver también con Galicia, en cierta manera. Aunque luego se desarrolló en Madrid, pero la Aurora Rodríguez Carvallera era una señora de Ferrol. La historia es tremebunda, truculenta, trágica, terrible. Y desgraciadamente no superamos la conmoción que nos provoca. Y una historia así era susceptible de ser puesta en ópera o en ballet. En teatro ya se ha hecho y en cine. Y voy a luchar porque yo soy perseverante. Porque en esta profesión, en esta carrera, en este mundo de la música y de la composición, tienes que tener mucha ilusión, mucha perseverancia. Porque los pasos son despacito, muy despacito, muy despacito. Y tienes que tener paciencia y trabajar y esperar. Y bueno, a ver si vemos ese ballet. A ver si vemos ese ballet. Bueno, yo estuve, lo vi, la sensación, maravilloso. Gracias. Bueno, ahora creo que me hablas de Troula, porque vamos a escuchar un poquito de esta música. Y creo que hablas de esa obra. Pues Troula es de esas mías de poner en valor. Mira, el arranque empieza como una muñeira, con el tamburino. Y tú dices, bueno, pues esto ya. Y de repente hay un corte ya, a los dos segundos de arrancar. Hay un corte de la percusión y de la orquesta que va entrando. Y sigue siendo una muñeira y no es. Y de repente eso cobra una magnitud y un relieve. Para mí es un disfrute realmente. Y de repente eso ya está. La Biblia Y era una obra que combinaba distintos temas gallegos que me la pidió Vítor Pablo para conmemorar el 25 aniversario de la creación de la Sinfónica. Fue un exitazo, la verdad, porque se han traído dos temas muy alegres. ¿Parecibaban niños en la presentación? Sí, porque cogieron, estaba en la orquesta grande, que estaban de pie, se veía la cuerda toda de pie porque los niños estaban sentados. Y allí tienen un proyecto del que están muy orgullosos, que me parece muy bien, en la Sinfónica de Galicia, y es la orquesta joven, la orquesta de niños, el coro de niños. Y allá juntaron a todos, de hecho la apertura es enorme porque llevaba separado el coro de niños, la orquesta de niños. Pero muchísima gente además en el escenario, ¿no? Sí, sí, en el escenario, y funcionó muy bien. A ver, la verdad que eso tiene truco, y es que tienes niños y tienes el éxito garantizado, y tienes a los papás, los tíos y los abuelos que te aplauden. Bueno, y ya para finalizar, ¿qué es para ti la felicidad, Juan? Ay, Dios mío. Pues mira, como la felicidad ya sabemos que no existe, que existen los momentos felices, yo los momentos felices llegué a experimentarlo de la siguiente manera. Un buen día, y yo tendría, pues no sé, 40 años pongamos, pero ya fue hace tiempo, tomé conciencia de que la actividad que más me entretenía, como dicen los chavales ahora, que más me enrollaba, lo que más disfrutaba era, y disfruto es, cuando estoy cosiendo mis corcheas, resolviendo mis problemas que yo mismo me invento, la última definición es que el compositorio es un señor que se inventa problemas que luego tiene que resolver, ¿no? Entonces, en ese proceso me di cuenta de que era lo que más felicidad me provocaba. O sea, si ahora me dices, pues de 7 a 8 vas a estar trabajando porque te han encargado esto y tienes que acabar este arreglo, esta composición, lo disfruto un montón. Es cuando más me concentro, me olvido de comer, me olvido de todo. Nada me satisface más que eso. No el éxito, no salir y que te aplaudan, o que ganes un premio y te dan mucho dinero, o estás en los medios. No, es el hecho de estar propiamente. Yo lo comparo de verdad como hacer un puzzle y que tienes ese grado de concentración que estás buscando la pieza que te falta. La diferencia es que en el puzzle tienes una foto final y aquí no tienes foto final. Pero esos son mis momentos felices. Bueno, Juan, gracias por compartir tu tiempo y tu experiencia con nosotros. Ha sido un placer hablar contigo. Gracias, el placer ha sido mío. Gracias, el placer. Gracias, el placer.